Yo soy del tiempo cuando las farras no eran por Zoom Nos juntábamos, viamos muchos en las casas, en las plazas, en los bares, en lugares, qué sé yo Nos tocábamos, chapábamos y a veces en el mundo que recuerdo hacíamos el amor Era un mundo desigual al aire libre, donde alguna que podía se pegaba a un viajecito Y ahora estamos mandándonos cafecitos, riéndonos de los memes para no desesperar Era un mundo lindo, lindo, ¿te parece? Si todo se desvanece me tengo que preguntar ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? Codo a codo y sin tocarnos Pideos llamémonos para llorar Yo soy del tiempo cuando las farras no eran por Zoom